organizamos para la próxima próxima stream un torneito de papeles de avioncitos de papel a ver quién hace el avioncito de papel más cheto así como un edificio nunca dicen cheto con la mano pero tenemos dos días para buscar en youtube lo que pasa es que para eso no sé si vos ya sabes algo porque se te ocurrió el avioncito en dos días podemos jugar podemos ver videitos de youtube de cómo armar avioncito de papel y vamos a crear una macheta y intentamos armar un sitio distinto o si no no hacemos nada y bueno y no sé bueno hacemos un avioncito transportador de porros cada uno te parece perfecto y lo hacemos un lado de la habitación al otro lado de la habitación si se cae en la alfombra si se cae en la alfombra es un quilombo pero puede estar muy bueno para mí los armemos acá tenemos que armar acá en realidad igual me metí en un quilombo porque no sé bien armar avioncito si tenemos que ir sin ver ningún estudio ni nada no no para eso lo hacemos ahora bueno es que para mí sí lo hacemos ahora así vemos cuál vemos ahora cuál es la capacidad de cada uno para armar avioncito de papel hay hojas vos tenés tres hojitas para prestarlo tuqui acá tenés tuqui acá tenés vamos a ver un campeonato de avioncito de papel y ya tenemos ya tenemos que poner ah bueno porque comparado con ustedes sí entonces claro si yo soy soy de la industria aeronáutica ahí va se viene se viene yo ya estoy estoy dándole los últimos el pollo está re jugado con su aroncito me parece tiene que transportar ya el cigarrillo de marihuana si bueno hay que armar el cigarrillo de marihuana también como viene esto yo ya tengo acá lo siento pero estoy haciendo un jet lo tengo listo pero acá voy a armar para que pueda meter un porrito que hay que armar la parte de la carga ahora se pueden hacer unas pruebas de aeronáutica este quiere ser como el de guarda epa epa ojo clenade yo ya tengo el recinto de carga activado mirá vos boludo estoy estoy para un testeo del wilson 01 tengo que hacer un par de pruebas de aeronáutica voy a armar uno no voy a armar un grueso muy muy grueso porque no va el mío lleva dos porros aaaah a ver como lo hacemos acá boludo está muy difícil ya está ya está ya está yo creo que ya está dejemos las aeronáuticas que se llena pero si me hubiera le quitaba boludo jeeps jeeps prefirió prefirió restar la aerodinamia pero sumarle tuning que hijo de puta boludo sabía el de la aeronáutica pero más que ustedes evidentemente si pero pará pero mirá lo que son tampoco soy ingeniero aeronáutico hermano mirá lo que es esto mirá lo que es esto amigo que hacías en la escuela cuidado vi pocas cosas menos aerodinámicas que este avioncito boludo claro claro si si yo pensé que todos más o menos teníamos una cultura a ver voy a hacer más habla todavía para que sea un planeador acá lo tengo eh y tenés el compartimento listo y estoy armando el el compartimento tener el compartimento es difícil el compartimento yo tengo algo sobre si te van a poder entrar pero me va a desequilibrar mucho el vuelo por eso necesito quizás llevar dos cargas nadie hizo prueba de vuelo yo te vi a vos tirar una prueba de vuelo yo tiré una por hasta ahí a ver que esté bien pero hagan prueba de vuelo mirá yo necesito los propulsores no me hay este vuelo negro eh pero necesito dos cargas no pará como dos cargas lo que pasa es que tiene que ser simétrico el peso boludo acá tenemos la carga a transportar esta es nuestra nuestra carga tuqui ahí y bueno estamos acá estamos listos para tirarlo yo estoy listo para decantar yo también estoy listo? si quien empieza? esta es mi nave ahi esta tiene unos flaps ahí medio tunic yo necesito hacer una cosa mas no mas que necesitas hacer? una lapicera necesito algo un elemento pulsante ah para que? yo le voy a hacer unos dibujitos no tenemos nada para ya lo buscamos ah tenes ahí? yo creo que es hora de hacer la prueba esta la prueba eh miren mostramos aca cámara ahi lo tengo el asunto no es nada eh ahi va ahi va estamos listos? estamos listos para el primer lanzamiento lo tenemos a jeeps en la plataforma de largada número uno a ver a ver ahi va ahi va ahi va ahi esta el compartimiento esta cargado listo esta loaded esta loaded le pasa uuuuuh el faso se estrelló el faso se estrelló se llegó llegó la uniforme llegó la nave no a ver Terai yo tengo el prototipo mira toma la carga es el que va Terai 01 hace publicidad en la canción todo y ahi esta la carga pero ahora me viene el avión aca mira ahi esta para ahi tenemos el lanzamiento tenemos doble puntera dale base de carga base de carga en el medio piqui vamos a ver si funciona primer lanzamiento Terai 01 eh va uuuuuh pero no perdió la carga no perdió la carga toma pero no llegó a gastino no perdió la carga lo tiré como un cagón ahora lo voy a tirar como un hombre dale te va eh va es que hacía como bono para recibirlo así mentito dale uuuuuh me amago eh pero dejó parar pero pará hay una aerodinamia llevó la carga hasta el final hay una aerodinamia una prueba una prueba una prueba una prueba una prueba ojo con el cóndor de pollo toda esa cosa que es tan prejuzgado cóndor de pollo concord vamos esta llega ya le descubrí un truquito fijate como lo lanzaste también mira que es tu ultimo ponció la aerodinamica ooooh se viró se viró como ese pana que se fue para el otro lado bueno a ver el pollo mira el falla ojo eh ojo tiene problemas de aerodinamia esta es la maquina como pueden ver tiene la forma de concord vamos así que donde esta la carga jajajajaja no como pueden ver toda la carga abajo lo cual le hace que jajajajajajajajaja gano el pollo por creatividad absolutamente ganó hay que manejar ta dificultad la distribuisio aerodinamica es espectacular esto es espectacular pollo lo vas a lograr Tengo completamente fe en vos Pollo Hacelo por todos nosotros Tengo mucha fe al toro Hacelo por todos nosotros, amigo A ver el Concord ¡Uh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Para una masa! ¡Para una masa! ¡Para una masa! ¡Arrenca muy bien! ¡Arrenca con una polla! ¡Para, para! El Pollo lo tiro con una técnica ¡Casi! ¡No puedo creer que casi sale muchachos! ¡Es una mortalidad! ¡No, no, no! ¡El Concord! ¡Con altura! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Amigo! ¡A domingo! ¡Valle piruetas! ¡Vuelve! ¡Mirá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Amigo! ¿La rompiste, Pollo? ¡No puedo creer! ¡Mirá! ¡Es un boomerang! ¡Es un boomerang! ¡Amigo! ¡No confiaban en el Concord, ¿no? ¡Mira cómo vuela por la sala! ¡Aaah! ¡No atajó! ¡No atajó! ¡No! ¡No! ¡No fue él! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Prende el porro ese! ¡Dale! ¡Prende el porro ese! ¡Amigo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué momento épico, boluda! ¡Esto que acabamos de vivir es un momento épico! ¡No tiene una obra! ¡Nada! ¿Ustedes vieron lo que acaba de pasar? ¡No tiene ningún sentido! ¡Chau, gente! ¡Lo queremos mucho! ¡Mario! ¡Casi! ¡Ya! 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 ¡Ya!